La tristeza en muchas ocasiones no es negativa tampoco, es como que te sientes así, es como que te hace reflexionar Sí, exacto, puede ser mejor Te hace pensar, ¿sabes? No sé, me siento así, ¿sabes? Ahora mismo Hola, hola, berraquitos Hola, hola, berraquitas ¿Cómo estáis? Con ganas y energía Y con mucha alegría, 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 chicos Estamos con el rey de los reyes de internet, de YouTube y del mundo Sí, 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 la verdad que tenemos hoy al jodido MrBeast Una máquina, me encanta, lo admiro, no lo puedo negar Oliver es súper fan Sí, sí, me encanta ¿Pero por qué él es fan? Porque me encanta lo que hace, me encanta disfrutar con su contenido y ayuda a muchísimas, pero muchísimas personas Me encanta lo que ha trabajado, cómo ha crecido, lo que ha logrado y lo que sigue logrando Sí, su persona me parece maravillosa, ¿sabes? ¿Qué vídeo vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer un vídeo muy especial que es súper altruista y me parece súper bonito 100 niños sonríen por primera vez Se trata de una iniciativa que ha hecho MrBeast con otra fundación para recaudar fondos Para ayudar a niños en Puebla, México, que tienen problemas con el labio leporino Que han nacido con una malformación de la boca y de las fosas nasales Si no sabéis cómo es el tema y tal, lo podéis mirar en internet Y me parece algo súper bonito y súper especial a una persona que tiene los recursos Que utilice sus recursos para ayudar a otra gente Que no se pueden operar, que no hay recursos suficientes Entonces me parece impresionante Es impresionante, es impresionante Te voy a dar un dato también que me parece muy interesante también Este hombre, un youtuber, que es increíble Ha conseguido poner más de 100 pozos de agua en África, ¿sabes? Muy bonito Cuando eso no lo ha hecho nadie Ni aún zonas en las que se recaudan muchísimo dinero No ha llegado a hacer lo que ha conseguido este hombre Esto es increíble, increíble Y todo lo que se genere en este vídeo lo vamos a donar también a la causa Sí, porque nos parece de ser personas con demasiado egoísmo Utilizar esta causa como para ganar dinero Entonces, ¿qué manera mejor que a través de este vídeo Poder, con el dinero que se genere, dárselo a esta causa Y que sigan ayudando a estos niños Sí, porque eso es lo primordial Lo primordial Y ayudar en esta vida no cuesta nada, ¿sabes? Así que no hemos visto el vídeo, obviamente Pero suscríbete para más Sí, chicos, porque las estadísticas, lo siento Pero nos lo chivan, ¿vale? Y el 80% de las personas que estáis aquí Ahora mismo no estáis suscritas Es que por favor, baja el videíto Dale a suscribirte Y sigue viéndolo Así que sin más dilación Que comience esta maravillosa reacción Ahí te he visto, ¿eh, Oliver? ¡Eh, eh, eh! A ver Hay más de 200,000 niños que nacen sin la capacidad de sonreír Y algo aún peor De respirar bien El 99% de las personas nacen así Con plena capacidad para respirar a través del conducto nasal Sin embargo, el otro 1% nace así Con labio leporino o paladar hendido Haciendo muy difícil la vida de estos niños mientras crecen En las zonas más pobres, muchas de estas personas no tienen acceso a atención médica Por lo que miles de ellos crecen sin tener jamás la oportunidad de una cirugía Y eso resulta en bullying y aislamiento social Pero hay una organización que está marcando una enorme diferencia en comunidades de todo el planeta Ella es Kathy Hace 40 años, a mí y a mi esposo nos pidieron ir a las Filipinas Llegamos a un lugar, luego fuimos a otro Y vimos a 300 niños con labio leporino y paladar hendido Y ahí ya no sabíamos qué hacer Dijimos, hay que hacer lo posible Y atendimos a 40 Al resto tuvimos que regresarnos Y luego nos dijimos, bueno, sí, hay que volver, hay que terminar al menos Este fue el comienzo de Operation Smile Y en 40 años han realizado más de 400 mil cirugías exitosas Para pacientes en 36 países de todo el mundo Sin embargo, en México, el número de estos casos está creciendo muy rápido Y cada vez es más difícil de atender Necesita nuestra ayuda urgente Así que Darren y Dan volaron a Puebla, México Una ciudad muy rica en historia y en cultura En cuanto llegó, Dan tuvo la rara oportunidad de grabar esta increíble ciudad desde arriba Pues lo invitaron a tocar la campana de la catedral al amanecer Qué bonita es Puebla, ¿eh? Es preciosa, es preciosa No sé, me encanta Y lo que más nos gusta es que está cerquita de Ciudad de México Que nos podemos acercar No, no, que iremos a Puebla, yo lo tengo clarísimo Un dato que ha dicho es totalmente cierto, ¿vale? Lo del tema de que con personas con problemas tengan Es decir, se les haga bullying, ¿sabes? La realidad es también esa, ¿sabes? Y me parece algo lamentable Quieras o no, los padres en general se tienen que dar cuenta De que sus hijos pueden hacer maldades Muchos no se dan cuenta porque sus hijos se comportan en casa de otra manera Un caso también muy especial El caso de Cristina, ¿vale? Su prima tiene síndrome de Down Y a su prima le hacían también muchísimo bullying Y es un amor, esa niña es un amor Cuéntales un poco Mi prima tiene síndrome de Down Y obviamente ella no es consciente cuando se meten con ella Ni cuando era pequeña ni ahora era adulta O sea, ella no se va a dar cuenta Y yo, chicos, yo me he pegado literalmente en el colegio Me he zorrado mucho con niños Para hacerlas respetar Porque al final Los niños no saben O sea, vamos a ver Los niños no saben que hacen mal Los niños que hacen bullying Realmente no se dan cuenta Con 7, 5 años, con 8, no se dan cuenta Cuando tienes 15 años y haces bullying Perdona, ya eres un adulto Ya sabes lo que haces Pero los niños pequeños no se dan cuenta Y ese mal que generan Eses traumas que generan esos niños Luego a la hora de ser adultos Les va a repercutir mucho Entonces, yo creo que los adultos Tenemos que decirle a esos niños Aunque sean nuestros primos Nuestros hermanos Nuestros alguien No te metas con nadie Cuando veamos que se meten un poquito con alguien Con quien sea Decirles, no lo hagas Porque a ti no te gusta que lo hagan Y luego esa persona de mayor Puede tener muchos problemas Puede tener muchísimos problemas Porque quieras o no Cuando tú algo de pequeño no lo pasas De repente de mayor te empieza a pasar factura Porque tú no sabes qué es lo que te pasa No sabes gestionarlo Correcto Y todo lo tratas con pequeños traumas Que se pueden hacer traumas muy grandes Exacto Y la cabeza es muy jodida Y hay que tener muchísimo cuidado con ella Y tratarla bien Porque es lo más importante Por mucho que tengas un físico espléndido Lo que tú quieras O te creas el mejor En muchas ocasiones Tu cabeza te puede jugar muy mal las pasadas Porque psicológicamente Las personas no están bien Y yo para Para aquellas personas Que nos estén viendo ahora mismo Que han sufrido bullying Que sufren bullying O que alguno de sus hijos Sufre bullying Por experiencia propia A mí no me han Nunca me han Bueno Sí, han intentado hacerme bullying Claro que sí Yo nunca he hecho bullying a nadie En la vida he hecho bullying a nadie Pero a mí me han intentado hacer bullying Y a mi prima le han hecho mucho bullying Hay que defenderse Sí Mi padre me decía Defínate con lo que tengas Las uñas Las garras Lo que tengas Tienes que defenderte ¿Por qué? Porque cuando te defiendes Entonces esos niños Empiezan a tenerte un poco de respeto Y yo lo he sufrido En mi propia vida ¿Por? Cuando yo me defendía Esos niños dejaban de meterse conmigo Y con mi prima más de lo mismo Hay que defenderse Chicos No hay que dejar que Que te debiliten Nunca hay que dejarlo A ver Nunca hay que dejarlo Por el simple hecho De que hoy a Cristina Le doy una cuelleja ¿Vale? No pasa nada Bueno va No, a ella no pasa nada Mañana le doy dos No pasa nada Cristina no me está diciendo Que lo que estoy haciendo está mal Y yo pues mira Yo no lo pienso Y sigo haciéndolo Pasado más Cuando se enfade Le daré más Pero ella tiene No tiene que cortar Eso desde el primer momento Eso es lo más importante Cortarlo Para que no haya problemas ¿Sabes? Y seguimos ya viendo Porque nos hemos metido ahí En un tema Es una maravilla Vaya tomas Fueron recibidos por Mauricio Empecé con Operation Smile Hace 11 años Una de las razones Por las que dedico mi vida A las asociaciones civiles Es porque en México Hay una brecha enorme Entre las personas Que tienen acceso A cualquier cirugía Y las que no Un día Conocí a una niña Y cuando vino A uno de nuestros Programas quirúrgicos Tenía un ojo morado Le lanzaron piedras Solo por cómo hablaba Eso me destrozó El labio leporino Trae consecuencias así Siempre digo que Detrás del paciente Hay una historia Y detrás de la historia Hay un ser humano Y por eso decidí Dedicar mi vida A curar el labio leporino En México Conocimos a un niño pequeño Y es uno de los niños Más dulces Que he conocido En toda mi vida Pero tiene una terrible Desfiguración en la cara Y este niño Es tan dulce Y amoroso Que me rompe el corazón Pensar Lo mucho que lo van a molestar Mientras va creciendo Uno de estos pacientes Es Emanuel Hace 17 meses Nació con un paladar Hendido bilateral Y es hijo de Jerónimo Un padre soltero Que vive en las montañas Rurales de Chiapas La atención médica Es extremadamente cara Para él Ya que apenas gana Suficiente para mantener A su hijo Así que su única esperanza Es viajar en autobús Por 17 horas Hasta Puebla Buscando ser elegido Para una operación Y si no lo eligen Podría ser la última vez Que Jerónimo Pueda conseguir la cirugía Para su hijo Si nos fijamos Si nos fijamos En cualquiera De estos programas Lo que vemos Son masas No son 10 niños Dos niños Son masas De niños Y familias Examinamos a estas familias Los miramos a la cara Pero si bajas la vista Ves que no traen Ni zapatos Harían cualquier cosa Por sus hijos Solo puedo imaginarme El dolor De un padre Cuando tiene un hijo Que necesita Una operación urgente Y no puede pagarla Con sus propios medios Y cuando vimos Lo complicado Que resulta Para estas familias Supimos que teníamos Que actuar Así Me parece Es que como no va a ser De admirar Como no va a serlo Si lo que hace Es una causa increíble Y un padre Cuando quiere a su hijo Cuando ama a su hijo A su hija A sus hijos Lo da todo Le da igual Quedarse sin comer Le da igual Todo tío Porque su hijo Tenga las mayores comodidades O una vida Un poco más Normal En el sentido De que sea un niño Que pueda ser Como el resto De su colegio Que no tengan que recibir Bullying Porque tenga El labio distinto O porque sea más gordito Eso me parece impresionante Hay una cosa Que yo siempre he dicho Yo siempre he pensado El día que yo tenga Tanto dinero Como para Poder regalarlo De alguna manera A mi siempre Me ha gustado Hacer un O sea Construir un orfanato Porque los niños Hay que ayudarlos A los adultos Tienen que ayudar A los niños Que no tienen A una figura Paterna o materna O que sus padres No pueden de alguna manera Cuidarlos por equis razón O que no tienen dinero Como por ejemplo Estos niños Que sus padres No tienen recursos O sea Los niños Son responsables De los adultos Y los niños Son lo más importante Primero son responsables De sus padres Pero cuando esos niños No tienen la posibilidad De tener padres O sus padres No están en su mejor momento O sus padres No tienen dinero El resto De los adultos Hay que ayudar A esos niños Porque aparte De eso En el futuro O sea Los niños No tienen la capacidad De por sí solos Crecer Ni hacer nada Por sí mismos Son críos Los adultos Cuando tú Eres un adulto Y haces locura Si tu vida Va por un camino Que no es el correcto Y al final te pierdes Es tu problema Y es tu decisión A ti te han dado Una educación Has tenido unos padres Y si tú has querido Ir por el camino Que no te ha convenido Es tu problema Pero es que los niños No Los niños No pueden ir a coger Y trabajar Por sí mismos Y todo lo que necesitan No pueden Entonces hay que ayudarlos Me parece súper importante La causa de MrBeast Porque esos niños Van a tener La posibilidad De no crearse Unos traumas Por el problema Que tienen De vivir más felices Y de que tengan un futuro Sí Las cosas como son Es de admirar Porque lo hace Sin pedir nada a cambio Y lo hace con la mejor De hecho Perdona Este canal Cuando hemos empezado A poner el vídeo He visto yo Pero este canal de MrBeast Me ha dicho No Este canal Es solo Para cosas filantrópicas O sea No tiene No gana dinero Con nada de esto Todo lo de este canal Todo es en base A recaudar fondos Para alguna causa Tiene otro vídeo también Que te lo enseñaré Vale Que recauda 30 millones de comida Para dárselo A las personas necesitadas Es decir Lo que hace En este canal Me parece maravilloso Tío Y es de admirar Y Es muy joven Tío Y es de admirar Es que no tiene Es que no tiene otras cosas Me encanta Lo que hace Y lo que ha logrado Es único Tío Es único Y que decidimos pagar Por más de 100 cirugías De labio Al día siguiente Cuando terminamos El proceso de valoración Era hora de elegir A los pacientes Jerónimo estaba muy nervioso Porque no sabía Si su hijo Sería seleccionado Hoy es un día Muy emocionante Para mí Aquí atrás Están los pacientes Y vamos a hacer El anuncio quirúrgico Todos están a punto De saber Que van a tener Un cambio de vida Para siempre 97 pacientes Ya habían sido seleccionados Y Jerónimo Empezaba a perder La esperanza Era el momento Del paciente Número 99 Lo logró Solo miren El alivio En su cara Es impresionante Madre mía Ver la esperanza En las caras De estos padres Cuando traen a sus hijos A esta clínica Sabiendo que por fin Van a recibir La atención médica Que requieren Es una experiencia Que toca el corazón La cirugía de Emanuel Tomará todo el día Mientras los médicos operaban Dan y Darren Exploraron la ciudad Veníamos caminando En el parque Y encontramos a unos mariachis Y el sueño de Darren Siempre fue unirse A una banda de mariachis Bueno Espero poder cumplir Su sueño hoy Perdón Ese de allá Es mi amigo Y le gustaría Unirse a la banda ¿Ok? Te compré un sombrero Ay, ay, ay Canta y no llores ¿Por qué? Tengo que cantar esto Se escucha horrible Me encanta Esa fue una de las mejores Experiencias de mi vida Eso demuestra Que su vida Es muy aburrida Cabrón Imágenes Me encanta La cirugía de Emanuel Ya terminó Y esta será la primera vez Que Jerónimo Vea sonreír A su propio hijo Uno de mis momentos Favoritos en el programa Es cuando el niño Sale de la cirugía Porque es la primera vez Que los padres Pueden ver a sus niños Con los beneficios De la cirugía Es que es un momento Muy emotivo Porque cambiamos la vida No solo del paciente Sino de la familia Y de la sociedad Nuestros pacientes Van a tener la oportunidad De llevar una vida normal Un paladar curado Significa que estos niños Podrán crecer Sin el miedo De sufrir bullying Y además de sus Increíbles cirugías Operation Smile También le brinda A todos sus pacientes Terapia vocal Y del habla gratuita Significa que van a aprender A hablar con claridad Y fluidez Pero nos quedaba Una sorpresa más Kathy nos habló De una estudiante De enfermería Fernanda Que fue tratada Por Operation Smile Hace 17 años Yo sabía que quería Estudiar enfermería Porque yo quiero Ayudar a niños como yo Cuando vuelvas a casa Dile a tu familia Que ya no tienen Que pagar nada más Te vamos a dar Una beca completa Y te pagaremos Los estudios de enfermería Yo creo que serás Una excelente enfermera Guau Impresionante Guau 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 Dan Ven para acá Vean a este hombre Si no se suscriben Él se va a poner A llorar ahora Tranquilo Se suscribieron No llores Ah Sí Terminalo así Oh Y una cosa más Operation Smile Es increíble Y están haciendo Un gran trabajo En todo el mundo Queremos ayudarles A que sigan Proporcionando Estas cirugías A niños En todas partes En otras palabras Si no donas A Operation Smile Odias a los niños Guau Guau Impresionante Increíble Tío Increíble Lo de la chica Me ha dejado impactada Porque La de la última La de la chica Que le van a pagar Los estudios Hace 17 años La operaron también Del labio leporino Y mira No se le nota En absoluto No nada No 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 Yo tengo un familiar mío Que se lo operaron Pero ya hace 40 años Entonces sí que se le nota Un poquito Porque yo creo Que hace 40 años La cirugía Obviamente No estaba tan avanzada Como ahora No no Pero a la chica No se le nota nada Y al nene este De su padre de Puebla Tampoco Tampoco se le nota mucho O sea que Lo de la chica Me ha dejado impactada Porque O sea Que tú le Al final Lo más importante Entre las personas Es ayudarnos unos a otros Eso es lo más importante Ayudar no cuesta Y este hombre Le va a pagar Los estudios A esta chica Y ya Solo por O sea El impacto Que va a tener Va a ser impresionante Porque uno Le va a cambiar La vida a ella Y ella Gracias a su ayuda Puede salvar la vida Ayudar a salvar la vida A mucha gente Porque va a ser enfermera O sea tú Tiras un granito de arena Hoy Y dentro de 20 años Puedes multiplicarse Por 100 Por 1000 O sea Y lo más importante Es ayudarnos unos a otros Porque Si Te puedes comprar un coche Te compras una casa Te compras una camiseta Súper bonita Oliver Te puedes comprar Lo que tú quieras Pero tú Cuando te vayas a la tumba No te vas a llevar nada Lo único que te vas a llevar Son tus satisfacciones Tus experiencias Como Con lo que has vivido En tu vida Sentirte orgulloso Contigo mismo Y yo creo que este hombre Tiene que estar Tiene que dormir de tranquilo Tiene que dormir tranquilo ¿Por qué? Porque es que Lo ha hecho Perfecto Cuando tú llegas al nivel Que habrá llevado este hombre De tantísimo dinero Utiliza ese dinero Para cambiar la vida De la gente Y la cambia Tío Y la cambia La cambia Yo siento como una emoción Entre Me siento raro ¿Sabes? Entre Como tristeza Y alegría ¿Sabes? Yo no Pues yo no me siento triste No pero no sé También hay mucha emoción Y mucha tristeza En lo que he visto Hay más emoción positiva Exacto Que negativa Pero la tristeza En muchas ocasiones No es negativa Tampoco Es como que Te sientes así Es como Te hace reflexionar Sí, exacto Te hace pensar ¿Sabes? No sé Me siento así ¿Sabes? Ahora mismo Me siento un poquito Curioso ¿Sabes? Pero admiro a MrBeast Y me voy a Quiero Ahora que ya os enseño También a MrBeast Me encantaría Hacer más vídeos De él Y que lo disfrutaréis Conmigo Porque me encanta ¿Sabes? No te lo voy a negar Y a ti también A mí me gusta mucho MrBeast Y yo en algún futuro Porque me encanta Y muchas veces lo pensaba Me gustaría ser El MrSpanish ¿Spanish? No MrSpanish No No, no MrSpanish no MrBeast Spanish MrSpanish De verdad MrSpanish Spanish Miss Espero que lo hayáis disfrutado Ah, sí Bueno Lo hemos dicho ya Que no Que eso Que no vamos a ganar dinero Con este No, no, no No podemos Sería injusto Y sería ridículo Para ayudar a estos niños A niños De México O niños de África A Europa La verdad que Tenemos mucha suerte De poder De que nos operan De estas cosas Pero de países Que no se lo puedan O sea, no sé Que niños que no se puedan Pagar esta operación Si nosotros podemos Ayudar En lo que sea Dejarnos un granito de arena Lo vamos a hacer Claro que sí Me parece justo ¿Sabes? Increíble No puedo decir nada más Chicos Que eso ha parecido La La causa de MrBeast ¿Qué os parece a vosotros Como mexicanos? Valorar siempre La educación El respeto Los valores Y nunca quebrantéis Vuestro estilo De vida personal Sentiros orgullosos De quienes sois Tú también Yo también Yo me siento orgullosa Siempre Y de verdad Tener unos valores Inquebrantables ¿Sabes? Siéntete orgulloso De cada día De lo que haces Y si algo no te parece justo No lo hagas No lo hagas Exacto Y esto también va Principalmente por mí Yo quiero sentirme Siempre orgulloso De lo que hago Y lo que hago Lo tengo que hacer Con todo el amor Del mundo Si no No merece la pena Vivir ¿Sabes? Pero ahora mismo Nos está mereciendo Mucho la pena Sí, sí, sí Ahora mismo Estoy súper orgullosísimo Y no puedo parar Tengo que seguir Me da igual Estar 10 horas En un trabajo En mi trabajo En una fábrica Metido Me da absolutamente igual Porque luego hago Lo que me hace feliz La verdad Y lo disfruto Así que Un beso enorme Un besazo chicos Y comentarnos Que os ha parecido Toda la verdad Nos os queremos